Ella tiene razón, regresar sería lo mejor ¿Lo mejor para quién, Kilich? ¿Lo mejor para mí o lo mejor para ti? ¿Qué tengo que ver yo en esto, Ela? Me referí a ti No sé, no siento que se trate de mí Es por tu bien, para que puedas respirar un poco Eres la última persona en el mundo que me tendría como prioridad, Kilich ¿Y qué acabo de decir? No digas nada No me digas nada Ya pudiste estar tranquilo en el pasado sin decir nada Así que mejor quédate callado, Kilich Y regresamos con el pasado, está bien, no diré nada Así es, no digas nada Ni una palabra, es lo que mejor haces, cállate y huye de nuevo ¿De qué huí? Dime Para empezar de la universidad De Estambul también Y de todos nuestros sueños ¿Huy o me alejaste? ¿Eh, Ela? No pudiste soportarlo Volviste a tu guarida, a tu pueblo Eres una gallina en su corral No me hagas enojar Enójate No me hagas enojar Hablas como si yo fuera el único culpable Olvidas tus acciones y también tus decisiones ¿Qué decidí? ¿Yo decidí, Kilich? Tú no te atreviste Tú me diste tantas razones, muchísimas Pero todas fueron excusas Pero todas fueron excusas Te escondiste detrás de todo eso ¿Quieres que te diga la razón de verdad? Eres un cobarde Eres un enorme cobarde Sabía que no funcionaría ¡Exacto! ¡Nada es posible con nosotros! ¡Ya lo sé! ¡Porque nada funcionará! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Senden yadigar Gözyaşım kaldıysa Su durulmazsa Akarız biz de Akarız biz de Senden yadigar Bir yudum olsa Can suyu olsa Yaşarız biz de Yaşarız biz de Boşuna hiç Yorulma Hiçbir şeyin İlacı yok Onun gibi Olamıyor Bunun sonu İyi görünmüyor Kendini hiç Kandırma 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 Kagine Kẻ K cosmetic K팝 K Made Kjà K K K